Ella, ¿por qué no me cagas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no estás así, no más no pienses en volver ¡Ay! ¡Ya sabes, amigo! ¡Búsquenle, chiquitito! ¿Dónde está el ruido? Estás a gusto, está bien, y yo lo acepto ¿Qué quieres que hagas y el venido va a la racha? Si crees que a otras le ha de amarte por completo ¿Por qué no empapas y le buscas y le javas? ¿Por qué no me cagas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no me cagas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te lo hayamos dicho Si no estás así, no más no pienses en volver ¡Busquenle, chiquitito! ¡Bravo! ¡Gracias!